Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a Inbound Marketing en nombre de inglés corporativo, su facilitador Boris Lemus está nuevamente con ustedes para dar cierre oficialmente a este curso de Inbound Marketing, 16 sesiones bastante aprovechadas por cada uno de nosotros porque tu futuro comienza hoy con inglés corporativo. ¿Qué es lo que tenemos planeado para esta última sesión? Pues déjenme decirle que vamos a hacer un recorrido muy rápido para poder aterrizar en la parte medular en cuanto a la clase de hoy relacionada con la parte estratégica. Algunas consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta, nunca perder de vista para poder tener éxito en las diferentes campañas que nosotros vamos a desarrollar a través del Inbound Marketing. Sin duda alguna, Inbound Marketing es una estrategia que ha llegado para quedarse. Nos encontramos en un mundo acelerado. Antes, Javi, hablábamos nosotros del mundo y que las transacciones y todo era globalizado y ahora hablamos de que todo está conectado. Las personas creen en todo lo que está prácticamente en redes sociales. Ojo con esa afirmación que estoy haciendo. Todas las personas creemos que lo que se encuentra publicado es cierto, es válido. Quiere decir que hay un aspecto de confianza que se encuentra inmerso en este mundo de las redes. Por lo tanto, considerando ese aspecto, nosotros debemos de saber que las personas van a decidir las compras de conformidad a lo que nosotros o a lo que la persona está viendo a través de las redes. De ahí la importancia de generar contenidos de calidad, contenidos también que sean coherentes, contenidos que tengan relevancia para que nuestro consumidor, nuestro posible consumidor, aquellos visitantes de nuestras redes, de sitios web, de nuestros blogs, puedan tomar una decisión sobre nuestros productos o servicios. Todo esto se ha venido desarrollando y cada vez va más en ascenso. La sociedad, bueno, las sociedades como la nuestra habían estado bastante cautelosas en cuanto al consumo de productos que se publicaban o que se publicaban en las redes sociales. Siempre manejábamos con algo de celos considerar realizar o no una compra a través del internet porque no existía del todo esa confianza y había muchas leyendas urbanas. Actualmente esto se ha venido desmitificando y ahora la mayoría de personas estamos realizando compras a través de internet de una forma muy fácil. No perdamos de vista que todas las acciones de mercadeo siempre deben de estar orientadas en el cliente. Todas las estrategias se basan de acuerdo a la conducta observada en el consumidor. Nosotros tenemos nuestros públicos objetivos, grupos objetivos y de ahí extraemos nosotros a ese buyer persona que es aquel que tiene más afinidad con nuestro producto o con nuestro servicio. Aquel que ya se siente satisfecho, que nosotros hemos logrado suplir esas necesidades y los deseos del cliente. Recuerden, tienen necesidades y tienen deseos. Por lo tanto, para poder llegar hasta ese punto es necesario que nosotros desarrollemos investigaciones del mercado para poder conocer, primero, cuál es ese nicho al que yo me voy a enfrentar, cuáles son las necesidades de ese nicho, cuáles son los deseos. Luego vamos a la otra parte, que es un poco más difícil. Cuáles son las costumbres, la cultura, los hábitos, las cosas que les gustan. Ayer les enviaba yo algo de los puntos de dolor para que podamos nosotros también considerar esos aspectos que cuando el cliente, es decir, cuando ya se convirtió en mi cliente, esos puntos de dolor, nosotros debemos de trabajar en ellos para poder satisfacer al máximo a nuestro cliente y aquí completar con el seguimiento que nosotros le vamos a dar al cliente, el servicio post-venta. ¿Por qué? Repetimos, todos los esfuerzos que nosotros realizamos van centrados en nuestro cliente y la idea del marketing en general, no solamente estamos hablando del inbound marketing, es que nosotros podamos ir a capturar, ir a ganar más clientes. ¿A quiénes? A los competidores. Y si no los tienen los competidores, ¿quién tiene a esos clientes? ¿Te ha preguntado usted alguna vez? Cuando nosotros llegamos a ese punto medular que el cliente ya me compró, le podemos preguntar, ¿y antes usted cómo hacía? Que no me conocía. Seguramente estaba en los brazos del otro, ¿sí? Y ahora nosotros necesitamos conocer qué más puedo hacer para mantener a este cliente. En algunas ocasiones, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, los clientes son causales o son casuales, quiere decir que están ahí porque no había otro. Entonces se viene a conformar con lo que tiene. Pero que lo que ocurre, la mente de él siempre va a estar pensando en que no está satisfecho del todo y posiblemente sus deseos, la aspiración y la necesidad pueden aumentar o pueden modificar un hábito que ya tenía. Y la innovación permanente de la competencia puede quitarnos a ese cliente que ya teníamos nosotros supuestamente en la bolsa. Por eso es importante, repito, no hace falta solo venderle, hay que mantenerlo. Y mantener al cliente tiene una misión todavía más compleja porque debemos de seguir escudriñando, es decir, debemos de seguir investigando más qué otras necesidades, qué otras necesidades puede tener el cliente. Y eso me puede permitir, dependiendo de la naturaleza de mi emprendimiento, poder buscar otras alternativas que ofrecerle al cliente. Veamos cómo algunas empresas no solamente ofrecen un producto. Voy a poner el caso de Hyundai. Hyundai no solamente vende vehículos, sino que también vende motores eléctricos, también vende ventiladores, también vende equipos para la aviación, también vende componentes electrónicos, por mencionar algunos. Vende línea blanca, que no los tenemos nosotros en El Salvador, eso es otra cosa. Pero ellos han ido diversificando su negocio. Haga usted una lista, tome papel y lápiz, y haga una lista de sus necesidades, así como que le está haciendo la carta a Santa Claus, y empiece usted a anotar todas las necesidades. Algunas necesidades se derivan de otras que han nacido previamente. Para el caso, tenemos necesidad de una casa, de una vivienda, y dentro de esa casa vamos a tener necesidades de la línea blanca, vamos a tener necesidades de muebles, posiblemente vamos a tener necesidades de aire acondicionado, vamos a tener necesidades posiblemente de un piso diferente, de un cielo falso diferente, de lámparas diferentes. Entonces, se van generando otras necesidades que vienen a partir de una que era básica. En función de esto, las empresas siempre deben de ir implementando el marketing orientado al cliente. ¿Para qué se hace esto? Primero, para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos. Le ayuda también a los clientes a resolver sus problemas. Hay problemas, o sea, estamos hablando, lógicamente, de los problemas que están generados en función del querer tener. Una sociedad de consumo, ¿qué más quiere? Y eso hace que se convierta en un problema. También, el marketing debe de estar orientado a superar sus propias expectativas. Es decir, que el cliente no solamente se siente satisfecho, sino que está extasiado. Dice, definitivamente, es la mejor compra que yo he hecho en mi vida. O sea, ¿cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de decirse eso? Piense, ¿quién fue el que pudo satisfacer esa necesidad y darle todavía un plus? Es decir, algo adicional. Y usted dijo, no, yo aquí definitivamente me quedo. Vamos a mencionar también que hay cinco razones, al menos, que muestran la importancia para adoptar un enfoque de orientación al cliente. La primera, la empresa, el emprendimiento, se va adaptando a un nuevo comportamiento de los consumidores. Voy a traer a ejemplo algo personal. Allá, cuando inició la pandemia, allá por febrero del 2020, recuerdo que yo tenía un plan residencial que era únicamente de dos megas. Y con eso yo aparentemente estaba satisfecho. Y yo pagaba 50 dólares. A raíz de eso, como todos nos fuimos a teletrabajo y todo lo demás, la empresa que me suministra el servicio me ofreció un nuevo paquete de cinco megas por el mismo precio. Así como lo oye. Ahora, actualmente yo estoy pagando 24 dólares y tengo 100. ¿Cómo la veo ustedes de ahí? Quiere decir de que estas empresas empiezan a adaptarse a ese comportamiento, porque no solamente era el comportamiento de Boris, sino que era el comportamiento generalizado de todos los consumidores que tenían una alta demanda de servicio de Internet. Entonces, cuando nosotros trabajamos en función del cliente y de superar siempre las expectativas de ellos, como empresarios nos vamos adaptando a ese pensamiento y la costumbre, el hábito que empieza a tener este nuevo cliente para que lo tomemos bien en cuenta. Segunda razón, conquistar la decisión de compra de tus clientes. Ya sabemos nosotros que existe un proceso en el cual estamos nosotros como clientes deliberando, estamos debatiendo, y que inclusive podríamos llegar nosotros hasta el cierre, en el cual nos lleve a una especie de arrepentimiento. Nuestra función en el inbound marketing va a ser lograr enamorar al cliente y conquistarlo de tal manera que no se vaya a arrepentir de haberse decidido por mi marca, mi producto o mi servicio. Número tres, alinearse con la nueva metodología del inbound marketing. Ya hablamos de cómo es esta metodología. Utilicemos las herramientas para nuestro beneficio. El tener un sitio web con todos los contenidos, con los diferentes botones, con enlaces vinculados a algunas otras páginas, con información técnica, información relevante, información novedosa. No solamente es de hacer ofertas, no solamente es de poner botones de que cómpranos, ya aprovecha esto. Por supuesto que eso está dentro de todas nuestras campañas, pero la metodología también nos dice, debemos de pensar en soluciones para el cliente. Es decir, tenemos que pensar qué otras cosas puede necesitar el cliente. Y los clientes son ahora cada vez más técnicos. ¿Por qué? Porque también gracias a todos los canales de YouTube que hay, gracias a TikTok y a todos los videos que podemos ver en cualquier lugar, nosotros que somos clientes, podemos ver algunos tutoriales de cómo hacerlo yo mismo. Entonces la gente está ávida de conocimiento. Por lo tanto, qué mejor cuando usted, el proveedor, le brinde toda esa gama tecnológica, informativa a su cliente. Eso le va a generar fidelización. Número cuatro. Hasta la saciedad. Conocer mejor a tus clientes. Dicen que nosotros no alcanzamos a conocer o no alcanzamos a llegar a tener el conocimiento total. Realmente el conocimiento es vasto. Pero a nuestro cliente hay que conocer qué le gusta, qué le disgusta. Todos los aspectos sociales, demográficos, culturales, inclusive religiosos, políticos y otros. Para que nosotros podamos ofrecer siempre algo que esté más apegado a este pensamiento y a ese perfil de nuestro buyer persona. Y número cinco. Fidelización. ¿Y cómo voy a hacer para que sea fiel a mi marca y a mi producto? Bueno, debemos de ofrecerle siempre algo que es la promesa de la marca. Algo que usted hace diferente de la competencia y que su cliente realmente valore lo que está usted haciendo. La otra es que usted ofrece productos muy personalizados, de tal manera que el cliente siente que usted le está hablando directamente. Así como yo ahorita a usted le estoy hablando directamente, yo trato de pensar qué está pensando usted. Me está prestando la atención suficiente y yo me dirijo a usted de una forma personal. Eso hace que el cliente se vuelva fiel. La otra, que es un poquito más complicada, es decir, hay una sintonía de valores. Entonces yo le genero, le traslado esos valores que habíamos hablado, que en algunas ocasiones son muy universales o pueden ser hasta espirituales, pero que el cliente se siente en armonía con nosotros. Él profesa los mismos valores que yo dice, así como la honestidad, la sinceridad, su trabajo orientado directamente al cliente a beneficiar a los demás, a una estrategia de ganar, ganar. Es decir, yo, es cierto, le estoy vendiendo algo y yo estoy ganando, pero usted también está ganando conmigo al tener un producto de calidad. A eso se refiere la sinergia o a esa coherencia que debe haber entre los valores que nos ayudan a nosotros a esa fidelización con el cliente. Entonces, para que nosotros podamos construir toda esa estrategia orientada al cliente, hay que investigar los intereses, la necesidad de los deseos, crear el buyer persona, determinar cómo se pueden ajustar mis productos a ese buyer persona, crear productos, mensajes sobre todo, contenidos que estén diferenciados para atender a cada uno de estos buyer personas. Entonces, debemos de tener nosotros como buenos argumentos, invertir en experiencias interactivas. Las páginas deben de generar esa motivación. Bueno, si usted se da cuenta, con los niños ocurre un fenómeno. Ellos quieren mucho movimiento, quieren muchos colores, quieren movimiento en la página, algo que se mueve. De hecho, hay algunos niños que llegan hasta a tocar la pantalla, las pantallas estas de nuestras computadoras, porque creen que son táctiles. Eso es lo que quiere nuestro cliente. Algo que le mueva, que sea interactivo, no que sea estático completamente. Cuando usted genere contenidos también, aproveche esos canales digitales, con colores, con resoluciones, con los tamaños de los textos. Todo debe de ser de alta calidad. También es cableca, técnicas, que va a utilizar usted diferencias de los demás, de cómo fidelizar a su cliente, de cómo lo va a amarrar. Tener un mes en el cual usted da a conocer la empresa como quisiera usted, un open house o una casa abierta. No solamente se trata de generar promociones con alto descuentos o regalar las cosas, sino algo que le hace diferente de la otra o de la competencia. Ponga también a sus agentes, si usted tiene especialistas de marketing, póngalos también a atender el teléfono para que se den cuenta cuál es la percepción directa de que viene del cliente. Eso le va a ayudar a fidelizar. Es como que usted como dueño le hable a un cliente. El cliente se va a sentir muy agradecido de que usted le está dirigiendo unas palabras. Personalice las comunicaciones. Cuide ese servicio POSBEN. Así que ahí le dejo yo algunos tips también orientados a esta metodología y ahora me voy a trasladar a nuestra plataforma. De todo lo que nosotros hemos venido conversando y que hemos desarrollado, vamos a hacer nuestro laboratorio número 12. Así que aquí usted va a tener la oportunidad de responder algunas de estas preguntas relacionadas al inbound sales que ya nosotros ya lo desarrollamos para que más adelante, que es el contenido que hemos empezado a desarrollar ahora, cómo crear esa estrategia del inbound marketing. ¿Sí? Me le da a usted ahí una leída, por favor, de repaso, porque este tema ya lo desarrollamos. Bueno, a lo largo de todo el curso hemos venido hablando de la creación del plan, de tener una misión, de tener una visión, de tener una política, de tener objetivos. Nosotros no tenemos objetivos, andamos a ciegas. no cometer errores. Vea que la parte de los errores se convierte también en una fuente de experiencia para nosotros. Eso sí, nos debe de servir para que no lo volvamos a hacer. La medición de los resultados, conocer las métricas, cuántas personas están visitando mi sitio web, cuántas personas atendieron una publicación, a qué horas se conectan, cuántos me gusta le dieron a mi publicación, cuántas veces lo repostearon, si hicieron alguna recomendación, si completaron algún formulario. Ahí estamos haciendo nosotros mediciones. Saber qué es lo que funciona e implementarlo. Para eso también hay que ir a ver qué es lo que está haciendo la competencia. Si le funciona a aquel, de repente algo puede funcionar también para mí. Hacer ciertas adaptaciones. No se trata de ir a copiar. No es ir a copiar. Eso es un fundamento del benchmarking. Analizar las acciones que no registran los resultados esperados. Bueno, yo hice una publicación del 31 de octubre del Halloween y no me funcionó. No la va a ir a votar de un solo. Analice por qué. Pregúntele al cliente qué es lo que no le gustó. Viste tú la publicación del 31 de octubre. Danos tu opinión. Déjanos saber qué es lo que te parece la campaña. No le va a decir de que no le gustó a nadie. Sino que usted le va a preguntar que qué opina. Para que usted pueda más adelante crear nuevas estrategias. Con toda esta información nosotros podemos, debemos, estamos en la obligación de definir quién es nuestro buyer persona. ¿Cuál es el cliente ideal? Este es nuestro primer paso. conocer ese perfil social, demográfico, qué es lo que anda buscando en Internet. Si ahora todos acudimos al Internet, yo creo que no hay alguien que no acuda al Internet antes de realizar una compra. Estamos bombardeados y lo primero que hacemos es agarrar nuestros telefonitos, ir a buscar qué es lo que pasa, googlearlo. Hay que estudiar también en el viaje del comprador. Todo ese proceso que hizo nuestro cliente hasta llegar a la compra. ¿Para qué? Para poder tener nosotros una noción más o menos exacta de adónde el cliente llegó a tomar esa decisión. ¿Cuál fue el desencadenante para que la tomara? Recuerda que primero nosotros es así como que tiramos la caña, o sea, tiramos el anzuelo, lo cacha, logramos la atracción del cliente y empieza a seguirnos, pero de repente lo podemos perder cuando no tenemos nosotros un contenido que siga siendo interesante. Entonces hay que ver cuál es todo ese viaje del comprador, cuál es el problema, qué otras alternativas tiene para solucionarlo, qué puedo hacer yo para facilitarle la vida a este comprador. Todo eso es lo que nosotros nos debemos de tratar. También hay que diseñar el proceso de venta, el sales process, hay que diseñarlo. Con el análisis del buyer persona, para nosotros ahora es menos complejo poder hacer todo ese proceso de venta, donde nosotros vamos a detallar cada uno de esos pasos para poder lograr captar esa atención de los clientes que son potenciales hasta que llegue al punto del cierre o la transacción final. Hablamos también de la técnica AIDA, que yo se la presenté para que usted la pueda implementar como una buena estrategia. Y, por supuesto, todo bien anotado en su plan estratégico, haga, tracen la estrategia de contenidos. ¿Cómo lo va a tener usted en un diagrama, en un cronograma para el mes, para dos meses, para tres meses? ¿Cómo va a ir ejecutando cada una de esas acciones que le van a llevar a usted al éxito de esta campaña del Inbound Marketing? Entonces, para finalizar, vamos a terminar nosotros con la... Nos habíamos quedado en el paso número 4 de cómo identificar a nuestro cliente ideal. Después de que nosotros ya examinamos, cuando ya descubrimos los hábitos del cliente, qué es lo que tiene en sus redes sociales el cliente, nosotros empezamos a ver cuáles son los miedos de sus clientes. Mire, todo esto tiene una concepción así bastante psicológica. Todo producto o servicio siempre va orientado a resolver un problema. Nosotros tenemos que descubrir eso de los puntos de dolor que tienen nuestros clientes ideales. Porque si bien es cierto el producto logra satisfacer la demanda, logra resolver el problema, no necesariamente quiere decir de que el producto fue perfecto. Ya mencionamos algunos de los ejemplos. También se los envié ahí en la infografía para que ustedes a través del WhatsApp lo tengan ahí a la mano. Entonces, la pregunta aquí es ¿qué es lo que exactamente estaba buscando el cliente cuando encontró mi producto? ¿Sí? Puede ser de que, bueno, mi producto era lo que usted estaba buscando, pero no lo debemos de suponer. Esto sucede porque el cliente en algunos casos no es tan consciente de su necesidad o se cambia. Es así como a mí me pasa algo bien particular que yo quiero comprar un par de zapatos, voy a una tienda, voy a otra tienda, en esa otra tienda me pruebo uno, me pruebo el otro, pues quiero regresar a la otra. Y al final digo, ya no, me cansé de caminar, aunque sea esto me voy a llevar. No necesariamente quedé satisfecho, pero lo termino llevando. Entonces, es necesario que nosotros podamos tener todo ese, todas esas alternativas que se encuentran conectadas, directa e indirectamente con mi producto. Podrían ser cuestiones de empaque, podrían ser cuestiones de servicio post-venta, podría ser eficiencia en la entrega, podría ser la atención del vendedor. Vean que en algunas ocasiones a nosotros nos llegaban quejas por el tipo de productos que nosotros vendíamos, éramos prácticamente únicos. entonces el cliente no tenía como mayores opciones y tenía que pedírmelo a mí, pero no tenía una buena relación con mi vendedor. Entonces, ahí existe ese punto de dolor, ¿verdad? Ni modo, lo voy a comprar, pero a mí con este vendedor yo no quisiera trabajar. Toda esta información es necesario que nosotros la vayamos comprendiendo para poder llegar a la satisfacción total. La satisfacción total, así como la calidad total, son temas que han venido preocupando mucho a los grandes gerentes, pensadores, a los maestros del marketing, a los maestros de la calidad, para poder lograr una satisfacción completa. pregúntese usted, ¿está satisfecho completamente con algo? Y tome alguna muestra. Lo puede hacer con un par de zapatos, lo puede hacer con una guisa, lo puede hacer con un pantalón, lo puede hacer con cualquier tipo de objeto, sí, pero tiene que ser material. Podría ser inclusive con alguna página web, Facebook, por ejemplo, empezó a perder clientes. Un buen grupo de jóvenes entre las edades, déjenme ver, entre los 18 y los 25 años, hace aproximadamente unos 6 años, abandonaron esa red redes sociales. Vea qué interesante este fenómeno. Y usted ya, no, pero que Facebook sí puede ser lo máximo, tiene todo, me encanta. ¿Y por qué ocurrió esto? porque muchas de estas personas de esas edades encontraron una forma ideal de hacer publicaciones a través de Instagram. ¿Por qué nació Telegram? Porque muchas personas vieron que el WhatsApp no le ofrecía las condiciones de seguridad, de conexión y dijeron no necesitamos algo que sea mejor aparte de las caídas o la falta de conectividad de este gran servidor. Recuerde que aquí tenemos a tres conectados en meta, así que ojo con esa parte. Entonces, número 6, hay que determinar cuáles son los objetivos también de los clientes ideales. Las aspiraciones de tu cliente le pueden dar esa patada esencial para crear un contenido de marketing adecuado. Pregúntele, no tenga miedo de preguntarle y eso pues obviamente va a repercutir directamente en el avance. Recuerde el embudo, le he presentado tres embudos en mis clases y en todas las conversiones. Por lo tanto, resulta vital que tome en consideración cuáles son los objetivos de los clientes. Usted ya conoce cuáles son los puntos de dolor. Entonces, evaluemos hasta dónde quiere llegar el cliente. Usted quiere que su cliente se quede con usted. Lo más seguro es que sí. No importa el negocio que tenga. Puede ser que usted venda bienes raíces y usted dice, bueno, yo le vendo la casa a alguien que va a ser su casa familiar y esa casa la quiere para toda la vida. Es el pensamiento que tenemos, sí o no. Tenemos esa aspiración de tener nuestra propia vivienda y usted la visualiza a dónde la va a tener pero no logra tal vez en ese momento comprender y adaptarse sobre todo al tipo de vecinos o a cómo se va a modificar ese ambiente que en ese entonces era el ideal. Entonces, si yo digo, bueno, ya le vendí la casa, ya nunca más lo voy a volver a ver en mi vida, pues créanme que sí, no piensen en eso, de vez en cuando háblele a ese cliente y se recuerda yo le vendí su casa, cómo se siente, qué tal si en ese momento el cliente le dice, mire, yo estoy decepcionado, viera que aquí tengo un vecino, tengo vecinas que son parranderos y no me dejan dormir o me han puesto un taller a la bar o fíjese que hay demasiados perros y a mí no me gustan o hay muchos gatos, qué sé yo, y ahí tiene alguna otra oportunidad. Inclusive, las personas, he tenido la oportunidad también de trabajar capacitando a las personas que venden servicio funerario. Imagínese esa situación de de conmoción humana donde la persona y si usted ha estado en algún acto fúnebre, usted sabe que llegan personas y dice, mire, yo lo entiendo y le comparezco esto con usted y en la coración y le muestra empatía y le dice, mira, aquí está mi tarjeta. hablemos cuando usted ya se sienta mejor y usted podrá decir que es impertinente porque en este momento existen ese tipo de ventas. Sí o no, usted no me va a dejar mentir, definitivamente conoce ese tipo de experiencias. entonces ese cliente tiene objetivos. Hay que saber cuáles son sus objetivos. Obviamente no se quiere morir ninguno. Creo yo que esperamos, o sea, lo esperamos pero no lo queremos, ni siquiera lo sabemos. Pero cuando nosotros trabajamos este tipo de de speech o este tipo de discursos, argumentos de venta, es necesario y aquí para poder conocer los objetivos de nuestros clientes, no olvidemos por favor la empatía, ponernos nosotros en el lugar del otro para que podamos entender los objetivos de mi cliente ideal, yo también necesito no solamente conocer esos puntos de dolor del cliente, o sea, lo que le disgusta de mi negocio, sino que también pensar como él y qué es lo que esperaría de una empresa como la mía, para qué, para que pueda brindar soluciones personalizadas, de ese modo nosotros vamos a lograr algo que es fundamental, la conexión directa con nuestro cliente y eso y eso pues si no se ha ejecutado todavía va a lograr maximizar la posibilidad de cerrar una venda muchas veces y esto se da en el marketing digital no tenemos el push o sea, no tenemos ese ese el punch también es decir, el golpe final para poder cerrar esa venta porque alguien está viendo nuestro contenido y con suerte, mire, qué bueno que si el cliente ve el contenido, si usted revisa Instagram, todos negocios están fluctuando mucho ahora en Instagram, ahí ponen una imagen muy bonita y le dice para más información y usted le hace click ahí y le direcciona con WhatsApp o mensaje directo a la empresa. Automáticamente el chatbot está generándole un mensaje a usted que es el dueño de la empresa de que hay alguien allí que está interesado en el producto y en la medida que usted pueda atender rápidamente eso puede cerrar la venta pero qué pasa cuando nosotros no lo tenemos entonces para que usted lo ponga dentro de sus planes hacer una inversión de este tipo puede generarle buenas ganancias y puede disminuir la brecha de la pérdida del cliente porque usted no sabe que el cliente vio la publicidad y a lo mejor le interesa pero en todo lo que le escribo y cómo le escribo o yo lo estoy viendo a las 11 de la noche y me pone más información al teléfono tal y yo le voy a estar llamando a las 11 de la noche mañana se me olvida se me pierde la publicación entonces creo yo que es importante conocer eso otro punto que cabe destacar en este tipo de publicidad comercial es que cuando vayamos a vender yo con los personal esto se lo estoy diciendo como un como a título personal a título de bullies y he hecho mis sondeos también los clientes quieren saber cuál es el precio si estás publicando algo porque no le pones el precio sino que le ponen más información vía DM más información inbox contáctanos para más información porque no pueden poner el precio de una vez si eso forma parte de esa vez del marketing ¿cuál es el temor que tienes de colocar el precio? eso es para que usted se lo pregunte no es para que cambie su estrategia entonces todo esto puede ayudar al cierre de la venda definitivamente ahí nosotros estamos logrando conexiones directas con nuestro cliente veamos número 7 estamos identificando nuestro cliente ideal hay que analizar cómo los clientes realizan sus decisiones de compra y esto tiene que ver con el más allá de los hábitos de compra por ejemplo si el cliente ideal compra en línea o en tienda debemos de entender la forma en la que su cerebro procesa y define la compra las personas llevan a cabo este proceso de diferentes maneras algunos investigamos otros leemos algún tipo de reseña vemos algún tutorial queremos saber opiniones de algunos otros usuarios definitivamente comparamos precios comparamos la calidad hay otros que son más estructurados hacen una lista de los beneficios de las cosas negativas algunos hacen una búsqueda más exhaustiva dentro del mercado considerando posibles alternativas esto tiene que ver también con el importe del producto es decir cuánto cuesta el producto porque no se va usted a tomar toda una tarde por un producto que tenga un precio de venta que no sea tan significativo en el bolsillo es decir que le va a causar un impacto que lo deje sin comer por decir algo y otro pues simplemente compramos de forma impulsiva movidos posiblemente por una oferta atractiva movidos por la envidia cuando vemos a alguien que tiene algo yo quiero eso me llega lo que yo voy a ver como hago para comprarlo es decir olvidamos todos esos procesos lógicos procesos racionales y nos dejamos ir recuerda del cerebro tribuno nos dejamos ir por nuestro cerebro primitivo nos vamos así al puro impulso por supuesto el precio como ya lo dijimos del producto el servicio va a influir directamente en ese proceso de compra habitualmente los productos que tienen costos altos suponen una mayor investigación por parte del cliente como sea hay que tratar de pensar cómo es que el cliente se decide para comprar con esto nosotros vamos a poder adaptar nuestras ofertas a los hábitos del cliente hay un hay un fenómeno que es típico cuando llegamos a cierre de mes a fin de mes perdón las ventas en los supermercados tienden a dispararse pues es obvio nos acaban de pagar para los que somos atalariados eso hace de que aumente el tráfico en los canales como la canasta básica en los supermercados llegamos y ni siquiera encontramos un parqueo y esa semana de pagos o sea del 28 al al 2 de cada mes normalmente los supermercados no le ofrecen ningún tipo de oferta en productos de la canasta básica normalmente le ofrecen en bebidas alcohólicas o en bebidas carbonatadas o en algunos otros artículos volviendo una tentación para que cuando ya compra usted lo que realmente es indispensable para su hogar se lo pase llevando entonces todos estos aspectos de las decisiones de compra nosotros las debemos de tener anotadas para que podamos en nuestra estrategia contemplar estos elementos y saber cómo es que el cliente llegue a la decisión ¿qué hacer cuando nosotros tenemos compradores impulsivos? bueno primero tiene que saber usted si es impulsivo o no el comprador impulsivo se puede manifestar a través de las redes empieza a preguntarle mire y cuánto cuesta y en cuánto tiempo me lo puede despachar y a lo mejor ni lo va a comprar ahí está denotando que es un comprador impulsivo entonces usted tiene que tener la capacidad de detectar ese tipo de comprador ¿para qué? para ofrecerle un descuento para ofrecer si sea el caso facilidad de pago o que pueda pagar con una tarjeta de crédito o decirle mire si usted hace la compra ahorita va a ser de los primeros que le vamos a despachar al comprador impulsivo le gustan las cosas para allá entonces ojo tenemos que estar nosotros con nuestros sensores bien activos toda nuestra parte de la vista del oído la estructura es decir los cinco sentidos ahí puestos en cada una de las promociones de marketing que estamos desarrollando los clientes ideales normalmente siempre hacen bastantes investigaciones y va a necesitar tener muchas referencias técnicas del producto que va a adquirir y creo que hasta la última porque creo que solo ocho le dejo cómo identificar a este cliente defina también al voyer negativo y por qué nosotros tenemos que conocer también cuáles son aquellas personas que por algún motivo no sabemos cuáles pueden interesarse por el contenido que estoy haciendo pero que no le va a comprar pueden ser sus seguidores en las redes sociales es posible incluso que recomienden sus productos pero no le va a comprar y eso por qué será no sabemos podría ser un factor económico podría ser algún factor tiempo podría ser algún factor de que está acostumbrado a los productos que usted ofrece comprarlos con tarjetas de crédito y usted no hace tarjetas de crédito no lo sabemos entonces es necesario que nosotros identifiquemos a este voyer negativo para poder tener estrategias aleatorias yo sé quién es el ideal mi buyer persona pero quién es aquel que no me compra porque es que no me compra cuando yo lo puedo aquí no me interesa tanto identificarlo sino el por qué no me compra para que yo pueda generar algún tipo de de campaña más adelante y lograr capturarlo y que se convierta en un buyer positivo o el buyer persona esa es una forma también de personalizar nuestras promociones cuando conocemos el por qué alguien no me compraría nosotros también podemos llegar con estrategias o algún otro plan alternativo para poderlo conseguir recuerden que aquí se trata de ir a capturar la mayor cantidad de clientes posibles esas son oportunidades ahora yo mencioné una característica en este buyer negativo que puede ser de que si recomienda su página puede ser de que si le den que le gustan las publicaciones puede ser de que recomiende el producto a otras personas entonces si realmente tiene alguna afinidad con mis productos con mi sitio web con mi equipo de trabajo hay algunos que le pueden llamar y decir mire deberían de poner esto deberían de hacer lo otro puede ser de que le esté dando algún tipo de consejo pero no necesariamente le va a comprar es realmente interesante saber esas condiciones que ya lo decíamos normalmente son recursos económicos los que le hace falta puede ser que sea algún cliente soñador que algún día pueda querer su producto o simplemente está enamorado de lo que usted hace a nivel de marketing no es que le odie ojo no es de que tenga aversión a lo que usted hace o a lo que usted vende no lo vaya a considerar así de hecho voy a aprovechar hemos escuchado ese término de los famosos haters que son los que odian los contenidos y que en algunas ocasiones sin ninguna razón eh fundamentada emite comentarios negativos o alientan a otros a manifestarse en contra de su producto o servicio estos son unos grandes influencers también es decir estos pueden generar una gran controversia en la promoción de su marca de su producto o su servicio y usted no sabe cuál es el odio que lo tiene a lo mejor no es de su producto sino es porque algún su alguna persona que le cae mal le está comprando a usted y imaginémonos que usted es el dueño de una marca vamos a decir usted es el dueño de Nike y resulta ser de que a esta persona le cae le cae mal todos los atletas especialmente aquellos que utilizan la marca Nike entonces empieza a manifestarse que Nike es una ropa fea que atenta contra el ecosistema y empieza a hablar de su marca pero lo hace porque en realidad quien le cae mal es el que la utiliza y estas personas para nosotros también pueden generar y pueden motivar al cuestionamiento a la curiosidad de algunos posibles compradores y estos acercarse a nosotros por lo tanto y para ir cerrando ya la parte estratégica del inbound marketing y todas las estrategias relacionadas a la parte también del marketing del inbound sale y el marketing digital nosotros debemos de considerar siempre ganar o hacernos más del lado de nuestro cliente es decir ser empáticos ser empáticos no solamente es ponerse en los zapatos del otro porque eso es bien fácil sino que tratar de sentirse conmovido por las emociones que tiene el otro vivir esa emoción que tiene el otro la emoción puede ser de tristeza puede ser de ira puede ser de dolor puede ser de alegría una serie de emociones nosotros deberíamos de tratar de experimentar lo que está viviendo el otro en cuanto a sus emociones para poder tener productos marcas y servicios más afines a nuestros clientes en fin lo que nosotros necesitamos es ganar los clientes para todo esto de la empatía es necesario investigar por lo tanto deténgase observe recopile y analice visualice pruebe toda la información pregunte y repregunte y a partir de toda esta información vaya generando sus estrategias vaya verificando los resultados porque necesitamos tener las métricas para modificar lo que sea necesario lo que sea necesario así como lo escucha y siempre vaya a ver ese perfil del buyer persona de su cliente ideal porque todos los esfuerzos de su emprendimiento tienen que ir en función del cliente solamente así usted va a estar encarrilado es decir en el camino indicado no conozco a alguien yo que quiera hacer un negocio para perder todos los que hacemos un emprendimiento lo hacemos para ganar no lo hacemos pensando en perder en algunos casos nosotros somos algo aventureros temerarios y decimos voy a ver que me sale y usted emprende un negocio sin todos los argumentos técnicos necesarios es decir sin una investigación previa del mercado y se deja ir en algunos casos como eso es como la ruleta usted la gira empieza a dar vueltas y puede caer en ganar o puede caer en perder o ni gana ni pierde queda en ese punto medio nosotros a partir de todas estas formaciones y capacitaciones técnicas debemos de hacerlo de la forma acertada es decir apostando a todos los técnicos lo que ya ha funcionado con otros para mi beneficio no es de andar probando como decía mi abuelita no hay que andar inventando el agua tibia está inventada usted no necesita crear la rueda está creada lo que nosotros necesitamos es ser más analíticos ponernos a pensar usted tiene que tener le voy a llamar así para darme a entender tiene que tener esa doble personalidad del doctor Jekyll y del doctor Hyder que se transforma en un monstruo pero en realidad es una persona altruista es un médico entregado a la salud de las personas pero a veces se convierte en un monstruo entonces usted tiene que tener esta doble función lo voy a poner ahorita como cliente que es lo que espero yo del producto y empiece olvídese usted de su negocio y ahora me pongo al lado de la empresa como empresa que es lo que yo puedo ofrecerle a este cliente ponga diferentes escenarios de clientes un cliente A B C D E y ahí usted va haciendo la segmentación el cliente A es un cliente poderoso millonario que no está tiene esfuerzos en vivir bien que vive aquí que tiene tantos años que es verdad el cliente B es así 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 usted va diseñando ese perfil y luego va a capturar ese todo lo hacemos de una forma medida y planificada no me canso en motivarles para que hagan sus planes basados en información técnica en evidencia y sobre todo piensen también en los riesgos es decir me sale mal algo entonces yo tengo esta otra alternativa porque cuando me sale mal algo no es para que yo me ponga a librar sino es para que pueda revertir esa acción negativa y sacar adelante mi emprendimiento no me resta más que agradecerles por haberme acompañado durante todo el curso ha sido muy interesante ponerles ejemplos de la vida cotidiana todo en función de que ustedes puedan echar a andar sus proyectos sus sueños sus deseos y sobre todo basados en información técnica que le ha funcionado a otros y que esos otros ahora son empresarios exitosos y eso es lo que deseo yo para usted que triunfe en esta vida y que pueda reactivar su economía la de su familia y la del país así que muchísimas gracias le deseo lo mejor cuídese y espero que nos veamos más adelante en alguna otra ocasión muchísimas gracias 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 gracias